¡Ese billete es mío! ¡Ay, Roxy! Gracias por encontrar mi dinero. Muchísimas gracias. ¡Qué gracioso! ¿El billete es mío? No me agarres, ¿qué vas a hacer tú? ¿Quién de los dos miente? Estuve toda la noche trabajando para conseguir ese dinero. Mirá mi cuenta. ¿Vos pensás que esta sucia por dios era va a tener esa plata en su banco? Me parece que no es el indicado. ¡Bravo, Roxy! ¿Qué estás pasando acá? ¡Hola! ¡Jefa! ¡Soy el indicado, jefa! Debo recordarle que mi sucesor debe ser honesto, muy buena persona y de buen corazón. Roxy, necesito que me ayudes a hacerle una prueba a uno de los nuevos empleados, ¿sí? Tranquila, yo te ayudo. ¡Jefa, por favor, déjeme explicárselo! Estuviste a punto de estafar a una persona de la calle que es muy necesitada con tal de obtener un poquito más de dinero. Lo siento, pero yo no quiero personas así en mi empresa. Estás despedido. ¿Esa es Roxy? Ay, amiga, no lo puedo creer. Estoy viendo a Roxy. Dame un momentito que voy a ir a molestarla, ¿sí? ¡Roxy! ¿Te acordás de mí? Claro que me acuerdo. ¿Cómo olvidarte? Ay, qué bueno que al fin decidiste ser... Esto. Por lo menos yo sé quién soy. ¡Salí de afuera, moriquita! ¡Qué mal! No tengo ganas de hablar con vos, monito de circo. Te he llegado tarde en la entrevista, así que permiso, Travita. Sigue igual de feo. Espantoso, pero ahora es feo porque tiene peluca. ¿Viene para la entrevista? Sí. ¿La jefa la está esperando? ¿Es esa la jefa? Ay, no. No, 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 no. Así es. Es la jefa de todas las sucursales de Argentina. Hola. ¿Te acordás de mí? Me voy a encargar que no consigas trabajo nunca más por discriminadora. Bueno.